El día de hoy vine a visitar el Museo Astronómico de Shanghái, es el observatorio más grande en todo el mundo, tiene aproximadamente una medida de 39.000 metros cuadrados, o sea como seis canchas de fútbol. El Museo Astronómico de Shanghái se inauguró el año pasado en el mes de julio y queda aproximadamente a hora y media del centro de Shanghái. Es ahora el museo y observatorio astronómico más grande del mundo. Cuenta con 420.000 pies cuadrados o 39.000 metros cuadrados, que son aproximadamente seis canchas de fútbol. Este nuevo museo monumental crea una experiencia inmersiva que coloca a los visitantes en contacto directo con fenómenos astronómicos reales. Por eso quiero compartirles las siguientes imágenes de mi visita en este asombroso lugar. Este museo tiene un teatro domo de alta definición y áreas de exhibición con varios temas, que incluyen más de 70 meteoritos, incluidos de la luna, Marte y Vesta, así como más de 120 colecciones de artefactos, incluidas obras originales de grandes astrónomos en la historia como Isaac Newton, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Hay muchas salas interactivas donde tenemos acceso a material educativo y no solamente está en chino, sino también en inglés. La entrada a este sitio tuvo un valor de 30 yuanes, que son aproximadamente 4 dólares con 70 y 17 mil 600 pesos colombianos. Para entrar a este sitio hay que hacer una reserva por lo menos con una semana de anticipación, ya que su aforo es limitado. El recorrido puede durar aproximadamente dos horas. Es un sitio grandísimo, tiene muchas exhibiciones temporales, permanentes y es muy atractivo realmente. Espero les haya encantado la visita a este lugar como a mí me atrapó. Sigan conectados al canal de LTL Mandarin para más videos. Adiós.